Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Daniel Y bueno, en este video claramente, como lo has visto en el titulo Vamos a ver algunos secretos y trucos de Youtube que quizás no conocías Pero si ya los conocías, pues quédate viendo, a lo mejor ya alguno no conoces ¡Comenzamos! Y bueno amigos, el número 1, o que vendría siendo el número 5, más bien dicho Es algo de la película esta de La Guerra de las Galaxias Como saben se puso muy de moda Y bueno, aquí los de Youtube pusieron un código muy especial Ahí está, simplemente le tenemos que dar Use the Force Look Le damos un Enter Y aquí van ustedes a ver como se empieza, empiezan a sentir el lado oscuro Y se empieza a mover, lo que son todas estas miniaturas, todas las letras Y bueno, un efecto bastante guay y supongo que no lo sabías Si no, ahora lo sabes Y bueno, aquí como pueden ustedes observar tenemos otro código Otro efecto o truco, si ustedes lo quieren llamar así Simplemente lo único que tenemos que hacer es poner el texto Que bueno, yo igual les voy a dejar en la descripción del video Pero como recordarán en el año 2014 Bueno, si no me equivoco hace dos años por ahí Sucedió un fenómeno que bueno, todos bailaban Y era el siguiente código Creo que ya sabes de lo que estamos hablando Y simplemente si tú lo pones, le das un Enter Lo único que tienes que hacer es esperar ver como empieza a generarse esta canción Y ahí tú estás viendo como se empieza a mover el logo de YouTube A incluso hasta aparecer uno de pausa para que podamos pausar este efecto Pero lo más importante es lo que sucederá en estos tres segundos 3, 2, 1 Está bastante increíble Y bueno, si no lo sabes, ahora lo sabes Claro, claro, a lo mejor ya te sabías los anteriores Pero a este vamos a ver si te lo sabes Porque ni siquiera yo me lo sé Simplemente le tienes que dar en Wave Draper Torso Le vamos a dar un Enter Y vamos a ver qué es lo que sucede Si ustedes hacen esto Inmediatamente se pone de este color Así como en negativo O más o menos como el YouTube de antes Así como empezaba Se ponen unos acabados acá de medio raros en las búsquedas de YouTube Se ponen algunos videos muy extraños sobre el Wave Draper Torso Y bueno, este es como un efectito Ahí estaba en el foro Yo solamente lo comparto con ustedes Ni siquiera yo sabía que hacía Y bueno amigos En esta posición número 2 O bueno, de los mejoresitos Para todos aquellos que les gustan los colores Ya saben, pues lo único que tenemos que hacer Es escribir el siguiente código Aquí en la barra de búsqueda DURCHMEME Ok, simplemente lo único que tenemos que hacer Es darle un Enter Y inmediatamente vamos a ver esta serie de colores Que se van a ver de diferentes tonalidades En las búsquedas En lo que es el nombre aquí del canal La búsqueda de este video Y todo esto Se van a ver así nuestras búsquedas También se van a ver aquí nuestras suscripciones Todos los videos Las tendencias Y bueno, toda la parte del menú de acá Y bueno, no se queda ahí Simplemente si tú te vas nuevamente a YouTube Ya se queda con esta tonalidad O así para que estés navegando Claro, hasta que cierres tu navegador Y lo vuelvas a abrir Pues se refresca O hasta que abras una nueva pestaña de YouTube Será como se quite este efecto Pero está bastante bien Bastante padre Y bueno, número 2 Y bueno amigos Este último truco Estoy seguro que a todos les va a encantar No es un truco Sino una utilidad de YouTube Estoy seguro que les va a gustar Bueno, lo único que tenemos que hacer Vamos a abrir lo que es nuestro canal de YouTube En este caso voy a abrir O me voy a posicionar ahí en mi canal Simplemente voy a ver Voy a ver un video Y lo único que ustedes tienen que hacer Es lo siguiente Si ustedes quieren O necesitan Obtener No sé Alguna imagen De algún video O algo así Y bueno Les es difícil pausarla Pueden hacer lo siguiente Recuerden que Con la barra de espaciadora Nosotros podemos poner Reproducir O le podemos poner pausa Así es que si nosotros La dejamos apretada Si nosotros dejamos La tecla oprimida Nosotros podemos observar Que podemos ver El video fotograma Por fotograma Así pues Se pone pausa Se reproduce Sin ningún problema Lo único que tenemos que hacer Es dejar presionada La tecla de espacio Es todo Y ya nosotros podemos visualizar Este video fotograma Por fotograma Para poder sacar el detalle De alguna imagen O alguna escena Que nosotros Hayamos necesitado Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Mucho este video De ser así Denle un like Y si este video Llega a más de 200 likes Haré una segunda Segunda review Y bueno Hay más trucos Que bueno Vendrán para el siguiente video Nos vemos en una próxima Emisión Hasta La siguiente Chau 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 Chau